Y ahora nos trasladamos hasta el Valle del Tietar, en concreto a San Esteban del Valle, porque tienen una cita con el arte contemporáneo. Recreo se enmarca en un conjunto de tres exposiciones, entre las que están también Artesón, en la localidad de Montbeltrán y Palacio X, en Arenas de San Pedro. En concreto, esta exposición es una muestra de arte contemporáneo, en la que se abarcan disciplinas como la pintura, la fotografía o la escultura, y en la que participan artistas procedentes de distintos lugares de España. Está representado aquí una buena parte del hacer dentro de lo que es el arte contemporáneo y tiene un criterio que lo mantenemos desde el principio, desde la idea que creamos estas exposiciones, es traer el arte contemporáneo al medio ruso. Pero además, esta exposición tiene un claro carácter pedagógico y es que apuesta por la enseñanza a través del arte. Por ello cuenta también con actividades paralelas, impartidas por grandes profesionales y dirigidas a todos los públicos. Nosotros creemos que en la educación y en la comprensión de las nuevas técnicas, los nuevos materiales, las nuevas formas que hoy hay de expresar el arte, es acercárselo a los niños, por eso estamos en un colegio. Por eso lo completamos también con actividades como va a haber cursos de pintura para niños, pintura para adultos, visitas guiadas, talleres de fotografía. Pero no olviden que la música también es un arte. Recreo contará además con actaciones musicales a cargo de Diego Cruz, cantautor del Sur, y otra a cargo de Fernando Bravo y de Sergio Fuiqueri, a la guitarra. Pues de este modo les decimos hasta luego. Recuerden que no solo pueden seguir informados en la 8 Ávila, sino también en Castilla y León Televisión, en nuestros informativos regionales. Les decimos también una vez más, gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.